Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda unidad en la que vamos a exponer dos ideas clave. La primera, ¿qué es un autómata? La segunda, ¿qué funciones para la inclusión social pueden y deben ser diseñadas y programadas? Por autómata entendemos un aparato que contiene los mecanismos necesarios para ejecutar ciertos movimientos o tareas similares a las que realiza una persona. La automática, por tanto, sería la ciencia que trata de la eventual sustitución en la operación de un proceso del operador humano por un dispositivo, por lo general electromecánico. Y por automatización se entendería cualquier tarea realizada por máquinas en lugar de personas. Es la sustitución de procedimientos manuales por sistemas de cómputo. El autómata, por tanto, nada tiene que ver con ese robot que todos asociamos al movimiento de un personaje con formas geométricas, luces ideales que se desplaza de manera torpe y habla de manera extraña y cortante. Un autómata ejecutará tantas veces como le permita a su fuente de energía la secuencia para la que ha sido programado, pero nunca podrá variar su ejecución ante un suceso o un obstáculo no programado. Algo tan simple ya nos hace poner miradas dentro de las aulas para diferenciar, desde edades muy tempranas, lo que supone actuar como un robot o como un ser humano dotado de libre albedrío. Cuando hablamos de robot, estamos hablando de un manipulador mecánico, reprogramable y de uso general. Se define como un sistema híbrido de cómputo que realiza actividades físicas y de computación. Los robots utilizan sensores analógicos para reconocer las condiciones del mundo real, transformadas por un convertidor analógico digital en claves binarias comprensibles para el computador del robot. Las salidas del computador controlan las acciones físicas, impulsando sus motores. Los robots existen porque alguien un día lo soñó. El nombre de robot procede del término checo robota, que quiere decir trabajador o siervo, con el que el escritor Karel Kapek designó, primero en su novela y tres años más tarde en su obra teatral Rur, los robots universales de Rossum, a los androides, producidos en grandes cantidades y vendidos como mano de obra de bajo costo, que el sabio Rossum crea para liberar a la humanidad del trabajo. En la actualidad, el término se aplica a todos los ingenios mecánicos, accionados y controlados electrónicamente, capaces de llevar a cabo secuencias simples que permiten realizar operaciones tales como carga y descarga, accionamiento de máquinas herramienta, operaciones de ensamblaje y soldadura, etc. Por robot autónomo, entendemos a sistemas completos que operan eficientemente en entornos complejos, sin necesidad de estar constantemente guiados y controlados por operadores humanos. Una propiedad fundamental de los robots autónomos es la de poder reconfigurarse dinámicamente para resolver distintas tareas según las características del entorno en un momento dado. Tendremos que poner la mirada en qué son sistemas completos que perciben y actúan en entornos dinámicos y parcialmente predecibles, coordinando interoperaciones entre capacidades complementarias de sus componentes. La funcionalidad de los robots autónomos es muy amplia y variada, desde algunos que trabajan en entornos inhabitables a otros que asisten a gente discapacitada. Pensemos en cómo el hombre llega a la luna o desciende a las simas avisopelágicas de los océanos para tener sueños de mayor precisión. Así que entenderemos por robótica a la rama de la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots. Si esta es la definición tradicional de robótica, ahora se trataría de que los participantes en este MOOCBOT os convirtáis en los autores de nuevas definiciones que contemplen la denominada robótica educativa, con miradas más inclusivas y abiertas. Robots sí, pero ¿con qué funciones? ¿Sustituyendo a personas con qué finalidad? Recordemos al patriarca Asimov, escritor y científico norteamericano de origen ruso, importante autor de ciencia ficción que utilizó la palabra robótica en su obra Runaround y se volvió conocido internacionalmente por sus referencias a los robots y sus implicaciones en el mundo del futuro. Asimov es el autor de las famosas leyes de la robótica. Estas denominadas leyes de la robótica son un conjunto de reglas destinadas a ser cumplidas por los robots de la literatura. Sin embargo, estas normas podrían llegar a ser aplicadas en el diseño de los robots futuros. Estas leyes son Primera ley Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la Primera ley. Tercera ley Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda ley. ¿No dependerá el futuro del planeta Tierra de que sepamos programar los autómatas de forma adecuada a nuestros intereses y a los problemas que tengamos que resolver? Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera ley